y para que puedan estar con nosotros disfrutando este contenido. Y esta noche me da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio de la noche con Marisela Luna a la diputada Susi Bermúdez, ella es de la fracción del Partido Acción Azul. Como siempre llega con porra la diputada Susi. ¿Cómo está? Como debe de ser, con una entrada bien al cien. ¿Cómo estás Susi? Pues muy bien. Que vienes del garbanzo, que es una de las comunidades más lejanas de Irapuato y luego de la barra de abogados, o sea, de, a ver, ¿cómo le haces? Fíjate que la verdad es que ha sido, este, yo había pedido que este, este periodo de la diputación permanente, no integrar la, la diputación permanente para un poquito más de tranquilidad en la oficina, casa de gestión, este, atender un poquito más en la cercanía, pero ¿qué crees que el trabajo sigue a marchas, este, forzadas? Ya, ya ahorita en, en el congreso tenemos, pues, pues, área agenda, ¿no? En todas las comisiones que, que la verdad es que me da mucho gusto estarlos representando a la gente de aquí de Irapuato, con mucha responsabilidad en el, en el tema legislativo, y pues tenemos que venir a correr también, porque la gente, este, nos está esperando en las comunidades, en las colonias, y son compromisos que en algún momento hicimos, y tenemos que ir a cumplirle a la ciudadanía, ¿no? Porque finalmente, gracias a ellos, estamos allá haciendo ese trabajo legislativo, y hoy nos dimos la oportunidad de que traemos este pendiente de ir a, al garbanzo, fuimos ya, eh, hace un año también a entregar mochilas, hacer algunas gestiones para el tema educativo, eh, se les va a abrir un curso de capacitación ahí en el garbanzo, este, estamos coordinándonos para que se capaciten, entonces, creo que hay, la verdad es que, eh, hay mucha oportunidad de que estemos como, como legisladores, pues, visitando ahorita. Y es una de las comunidades más alejadas de Irapuato, ¿no? Sí, pues, haces una hora y diez, una hora quince, llegar hasta allá, por el camino, pero también por lo lejano que está. Claro. Oye, Susi, y hoy vienes a platicarnos de una convocatoria que a mí particularmente me encanta. Ay, qué bueno. Platícanos, por favor. Sí, Marisela, pues, este, creo que me salté saludarlos a todos los que nos están viendo, porque entramos de lleno a la, a la. Nos ganó la plática. Nos ganó la plática, que ya teníamos ratito que no cumplíamos de venir. Sí tenemos una que me encanta a mí, porque justo ya tenía tiempo que queríamos hacer este concurso de cortometrajes, y sobre todo en este segmento que tiene que ver con los jóvenes de dieciocho a veintinueve años de edad, y la verdad es que cuando empezamos a trabajar, lo trabajamos en coordinación con el comité directivo estatal, con autorización de nuestro jefe estatal, y en vinculación con Fernando Niño y el área de juvenil, ¿no? Fernanda. Y la verdad es que ellos también se emocionaron mucho, le entraron con muchas ganas, se diseñó la convocatoria, se diseñó las bases de la propia convocatoria, y cuando lo platicamos en grupo y con el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, dijo, va. Ni siquiera nos puso pero porque dijo, sí creo que debemos de escuchar a los jóvenes. Claro. Creo que necesitamos, urge este vínculo. Claro. Porque, aunque hemos abierto diversas puertas, como es la escuela legislativa en el Congreso, el tema es que no los hemos escuchado, cómo sienten, nos dedicamos tanto al tema legislativo, que no los hemos escuchado, cómo están viviendo el tema del medio ambiente en Guanajuato, cómo están viviendo el tema de la corrupción, cómo están viviendo el tema de seguridad y paz social, cómo están viviendo nuestro desarrollo comunitario, y todavía cómo están viviendo su juventud aquí en Guanajuato. Entonces, son cinco temas muy, muy padres, muy importantes, que creemos que les va a gustar mucho a los jóvenes, y yo espero de verdad una alta participación en este concurso de cortometrajes. A ver, platíquenos las categorías. Son estas que te decía, es medio ambiente, desarrollo comunitario, seguridad y paz social, corrupción y juventud guanajuatense. Uy, van a tener que decir tantas cosas. Tantas cosas, pero también sabemos que en un tema de la vida digital, de todo lo que, bueno, yo creo que nosotros nos quedamos cortas a como ya está ahorita las generaciones o la juventud. Entonces, el formato es libre, es hacer un cortometraje de tres minutos, sino más de cinco minutos, y con estos temas, y tienen que ir enfocados a estos cinco, a cualquiera de los cinco temas, tienen que ser cinco miembros como mínimo y diez como máximo en equipo, y pues puede ser camarógrafo, el que hace el guión, el que, o sea, todos, todos estos, los actores, pero todos tienen que estar dentro de este rango de edad. Ya se le ayudarán para hacer, si tiene que ver una persona de un tamaño, ya se lideran, yo sé que tienen mucha imaginación, mucha creatividad, y todos estos materiales se van a estar subiendo a las redes sociales para que sea consulta, y la verdad es que a mí me emociona bastante el tema, y creo que es una gran oportunidad porque tenemos mucho talento, bueno, de hecho, de aquí, de Guanajuato, ahorita tenemos el tema del GIF, aquí mismo en Guanajuato y en algunos otros municipios. Y al rato viene Sara Hawk para entrevista, vamos a hablar del GIF. Fíjate que me la he encontrado en varias entrevistas, me ha tocado coincidir con ella, e inclusive cuando se enteró de este tema del concurso de cortometraga, él me dijo, está excelente, dice, yo te ayudo. Qué padre. Entonces tenemos ahí una pendiente de coordinarnos, porque me decía que ella quiere también llevarlo a los cineastros para ver qué podemos hacer hacia el tema de la juventud, sabemos que la juventud está, pues, ansiosa de demostrarnos su talento que tiene, pero para nosotros es muy importante, porque eso se puede traducir inclusive hasta en un tema legislativo, en una iniciativa, o por qué no dejar ya institucionalizado este tipo de concursos donde los jóvenes participen. Oye, entonces es a partir de los 18 años, ¿verdad? De 18 a 29 años. Ok. Y el concurso, el material lo pueden empezar a subir a partir del 14 de julio y hasta el 13 de agosto. Y tiene que ser solamente chavos del estado de Guanajuato, o que vivan aquí, o puede ser otro país. Que vivan aquí, con que vivan aquí en el estado de Guanajuato, en los formatos que se tienen que llenar ahí en el tema digital. El correo al que tienen que enviarlo es cortometrajes, gppan, arroba congresogto.mx. Entonces, yo creo que de cualquier manera, las bases, la convocatoria, todas las dudas que tenga a través de las redes sociales, los 21 diputados estamos comprometidos con este tema, entonces a cualquier red social, las mías son Susi Bermúdez, y también del grupo parlamentario de Acción Nacional, en Diputados PAN, también si le ponen Diputados PAN, ahí también van a encontrar la convocatoria, las bases, cualquier duda también, o sea, cualquier red social vamos a poder estar en comunicación. Y yo sé que el premio ya tan solo es participar, ¿no? O sea, el salir, el expresarte, el hacerte escuchar, ese ya es un premio. ¿Y hay otro tipo de premio? Claro que sí, no, y sobre todo lo hacemos como incentivo, porque en realidad a la mejor, pues, vale muchísimo más el tema de un cortometraje y de estas ideas que pueden proyectar, sin embargo, como incentivo, como motivación tenemos un evento de gala que concluiría con ello y daríamos un galardón ese día a cada uno de los cinco mejores cortometrajes y sería un primer premio de 20 mil, un segundo premio de 15 mil, un tercer premio de 10 mil, cuarto premio 5 mil y quinto premio una laptop. Entonces, por ahí puede haber algunas otras sorpresas, porque los compañeros diputados de verdad, todos los 21 estamos súper emocionados y me han dicho, oye, vamos a meterle un poquito más que se fue, entonces podemos darle sorpresas ese día del 18 de agosto, 6 de la tarde, en una alfombra azul, un evento de gala. ¿Y en dónde va a ser la alfombra? Ahí en el Congreso del Estado. Ok, uy, majestuoso. Sí, no, un escenario padre, porque nuestra juventud no se merece menos y mucho menos, si están participando y haciendo todo este esfuerzo de hacerlos en cortometrajes, para mí es un evento que debe de ser bien. Claro. O sea, debemos de tomarlo en consideración ello, o sea, se van a proyectar algunos resumen del tema de los propios cortometrajes para pasar los cinco mejores. Qué padre, oye, pues estaría padre, veintiún menciones sonoríficas y que cada diputado de Panza Mocha con un premio, ¿no? Es una idea, es una idea. Katia Soto, Mochate. Vamos a sobrar la publicidad que se haga cada diputado. Sí, sí, sí. Es más, yo organizo. Katia, Poncho, Víctor, Lucy, Mimi, todos, pongan, mochense con uno. ¿Ya crees que sí están, este, para la, la, el apoyo que estamos realizando, pues están realizando cada uno. La difusión. Ay, qué bueno. Ay, qué padre. Estamos sumados todos, pero sé que sí podemos emocionarnos más cuando veamos que están participando de cada municipio, de cada distrito. Mejor. Muchísimo mejor. Marco Mecha. Tengo una pregunta, ¿quién va a integrar el jurado que va a calificar estos cortometrajes? Sí, fíjate que es muy importante, ahorita estamos justo en la integración, tenemos integrantes del Congreso del Estado que participan en el área de diseño, de comunicación, pero también tenemos una invitación a una persona que, eh, que es familiar de un diputado federal y nos está ayudando a hacer el contacto, ella es cineasta, pero aparte tiene reconocimientos a nivel internacional y estamos viendo agendas para ver si le es posible poder estar dentro de el jurado y por delibera. Por lo pronto tenemos integrantes del Congreso en el área de comunicación, diseño, va a ser puro chavos, también del área del Comité Directivo Estatal, yo refería que estaban integrando gente del Comité Directivo Estatal del PAN y también de ahí hay un área de comunicación donde también trabaja gente que tiene preparación en este tema de diseño, creatividad, contenidos y ellos serían quienes se integran porque realmente, pues a lo mejor los diputados tenemos un tema un poquito más legislativo y sí sería más complejo. El ojo, el ojo cinematográfico. A lo mejor en contenido, pues uno dice, bueno, esto es de mucho impacto social, sin embargo, para ver el diseño. Las técnicas. Para ver más técnicas, claro. Entonces sí estamos buscando personas y estaría este plus que aún no contactamos. Ahorita yo te digo una propuesta que tengo. Sí, claro. Claro, pues es, yo creo que es un primer, un primer paso en el Congreso, nunca se había hecho algo así y mucho menos por los diputados porque a veces somos tan cuadrados que queremos que todo el tema sea legislativo, de comisión y los foros. Lo que pasa es que les gana el tiempo, ¿no? O sea, como que quieren que todo sea ya, 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 rápido, trabajo, trabajo, trabajo. Y pues también los jóvenes requieren espacios, este me parece que es una excelente oportunidad. Sí, claro, y por eso lo hacemos, yo creo que con mucho gusto, este, es un puente que estamos abriendo para generar ese vínculo con los jóvenes y que se sientan escuchados y parten, ¿no? Porque el, el, el tema es que luego, pues los jóvenes han sido los que menos tienen esa participación dentro de las políticas públicas del Estado, ¿no? Y dentro de un tema legislativo, pues también alejado. Te digo, este es el ejemplo de la escuela legislativa y aunque sí hay mucha participación y en cada momento hay más de 40 graduados, la verdad es que necesitamos también aperturar hacia este mundo, pues del diseño, de la creatividad, de ver la realidad de cómo lo viven y no solamente de doctrina y capacitación. Claro, efectivamente. Muy importante, tenemos mensajitos. ¿Mande? Tenemos mensajitos. A ver, por favor. Un sinfín de mensajitos. Mientras les voy a poner, si me permiten, la convocatoria. Ay, no te quiero tapar el. No, vamos a ponerlo aquí, al cabo. Ahí, muy bien. Bueno, dice lo siguiente, excelentes temas para los jóvenes irapuatenses, dice Eri Magdaleno. María Elisa Rara, saludos diputada y también para ti, Marisela. Eri Magdaleno, saludos diputada Susi. Dulce López, saludos diputada Susi, gracias por su apoyo. Emanuel Estrada, saludos a la diputada Susi. Rosa Vega, saludos diputada desde la colonia Benito Juárez, usted siempre muy activa, fomentando la participación de los jóvenes. Mar López, saludos Susi Bermúdez, todo el éxito para ti, qué bueno que trabajas con la juventud. Mi mamá, disfrutando el programa, saludos, dice Nicolel Viz, saludos Susi, Dios te bendiga hoy y siempre. Mari Chávez, saludos desde Encino del Copal, Susi Bermúdez. Hoy pasamos por ahí para llegar a... Hasta el garbanzo. Hasta el garbanzo. Aquí se queda paradito, yo creo que ahí ya quedó, ¿no veas? No. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Ya lo pusimos un ratito. Ok. Bueno, lo van a encontrar en todas las redes sociales. Sí, está en todas las redes sociales. Mira nuestro galatón. Ah, qué bonito. ¿De quién fue la idea de hacer este evento? Porque hay mucho talento, sobre todo en el rubro cinematográfico aquí en Guanajuato. Sí, fíjate que justo te voy a ser sincera, la verdad es que yo vi en un evento al que acudí, vi ese tema de los cortometrajes, el tema es que yo vi que lo abrieron pues a muchas categorías, pero vi que tuvo mucho impacto el de los jóvenes y un equipo de jóvenes me llamó la atención porque era el más animado, los chavos inclusive traían sus cámaras en el evento donde se les premio y de ahí dije yo, ay no, como que yo tengo ganas de hacer un evento que sea pero puro chavo, que tengamos esa… a veces necesitamos hasta que nos llenen de esa energía y la verdad es que es la edad en la que estamos pero con todo, yo creo que a esta edad ya no tanto, pero en esa edad yo recuerdo andábamos bien activos y nada te cansa, te vas hasta de fiesta, te vas de todo y que el post party, que el after y todo y hasta ya no aguanta uno ni el cine, se quedó todo dormido, ay no le digan a Marisol, ahorita no aguanta uno ni el precopeo, entonces y yo creo que precisamente por eso en ese momento yo me di cuenta que necesitamos ese vínculo y he visto que a los diputados y diputadas de cualquier partido político nos cuesta un trabajo escuchar y nos cuesta un trabajo generar este vínculo y creo que hoy tenemos que abrir la puerta en este tema y tenemos que quitarnos esa venda y esos, romper esos paradigmas y entrarle a todos los temas de discusión, creo que es una gran oportunidad, entonces fui buscando el apoyo, se acercó conmigo de Acción Juvenil del propio partido y de vinculación con la sociedad y el presidente estatal, algo lo que más me decía y qué van a hacer, un evento de jóvenes y me dice Ura, entonces empezaron a dar como la confianza, empezamos a trabajar, pero todo surgió de esa manera, entonces de verdad yo le tengo mucha confianza a la juventud, sé que podemos encontrarnos grandes talentos y sé que de ahí podemos generar un vínculo como ahorita lo platicábamos con Sara, con el tema hasta inclusive de cineastas, el tema, no sé, generar vínculos hasta de ahí te puedes encontrar mucho, mucho talento para poderlo seguir impulsando, no, como ha sido parte también de todas las políticas públicas de impulsar el talento guanajuatense. Sí, yo creo que en cada cortometraje van a tener ustedes una historia que escuchar, no, claro, y eso está padrísimo porque es escuchar a la juventud y luego pues legislar en consecuencia, ¿no? Claro, y este, y a veces nos encuadramos, te decía yo, en temas de foros, pues un tanto ya como vienen manejados en el tema legislativo, convocatorias con las instituciones, convocatorias con nuestros propios sectores que ya participan y este es abrirlo en estos temas que son de verdad en el contexto actual, súper importantes. Pues diputada Susi Bermúdez, muchísimas gracias por habernos acompañado, ahí está la invitación, ¿dónde están las redes sociales donde podemos descargar convocatoria, cartel, imágenes, top? Diputados PAN, Guanajuato y también en mis redes sociales, Susi Bermúdez en todas las redes sociales. Y en los municipios donde ustedes nos escuchen, donde encuentren uno de los diputados del PAN, ahí les pueden dar información, ellos también, ¿verdad? Sí, claro, ellos también están subiendo a sus redes sociales, esta convocatoria porque es organizada por los 21, ¿no? Finalmente quizás sea una idea, un proyecto, pero necesitamos del apoyo de los 21 para que se materialice. Pues ahí está y ya conoceremos y ojalá podamos platicar con los ganadores. Claro que sí, yo creo que es un tema muy interesante. Muchísimas gracias, diputada. Gracias, Lucela Luna y a todos. Ahí está. Felicidades por ese proyecto. Susi Bermúdez. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a la pausa y regresamos? Porque vamos a seguir hablando de cine, así que...